¡Te vas a comer! ¡Aquí me si mañana no quiero volver! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Dígame a mi marina! ¡Que te vas a comer! ¡Ay morena, linda! ¡Dígame a mi marina! ¡Que te vas a comer! ¡Aquí me repite! ¡Te vas a comer! ¡Ay que te oiga! ¡Te vas a comer! ¡Aquí me refirme! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Que te vas a comer! ¡Ay morena, linda! ¡Porta, onda! ¡Viva! ¡Qué te acer! ¡Antro! ¡Antro! ¡Quando que quiera! ¡No cuido! ¡Y ahí há! ¡Wow! Como quisiera decirte que te hace miedo yo te muero por tu amor Que te espero que quisiera abrazarte hacia tu, hacia tu amor Como quisiera decirte que te hace miedo yo te muero por tu amor Que te espero que quisiera abrazarte hacia tu, hacia tu, hacia tu, hacia tu Si te merece miedoyan ni te muero por Que te tahan mis teniatas,bros soy tu, hacia tu, hacia tu, hacia tu, hacia tu bạn Como quisiera abrazarte hacia tu, hacia tu, hacia tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!